Hay varios niños entre las víctimas de un choque fatal en una carretera de Chiapas, en México. El carro de una familia que iba de vacaciones se estrelló de frente contra una camioneta llena de turistas. Once personas murieron y otras siete quedaron heridas. Las primeras averiguaciones indican que el vehículo familiar invadió el carril contrario y la camioneta no lo pudo esquivar. El Chapo Guzmán recibió por primera vez en la cárcel de máxima seguridad de Colorado a sus dos hijas gemelas. En entrevista exclusiva con Telemundo, su abogada dijo que esta visita...